¿Cuál es el juego sin higiene y carrera que tiré con Zaraperos de Saltillo en el 2010 en playoff contra Diablos? Barry Seale Los Tacos Goku Me gustaría conocer Australia, el deporte y también me gusta mucho la cosita que podría hacer a Chef Instagram Carne asada Carne asada y no se aceptan devoluciones El HD ¿A quién te lo puso? A Suaje Drogues Sí No iría a ver Híjole Artista, compadre No sé Espérame Estoy pensando Sí, tengo una Chayanne ¿Por qué? No me gusta Un concierto Vicente Fernández Tengo muchas, me gusta mucho la música Parodio Osuna, que es la que me ponen para lanzar Unión Una canción Sobre tus pies Breaking Bad Me gustaría predicar con Randy Johnson Por el estilo que tiene lanzar Soy fanático de él Por su carrera Y por todo lo que logró en Grandes Ligas No tengo El encierro No sé Hay muchas cosas Por ejemplo Una serie final Que sea deshonesto G.I. Joe O sea Que me describa a mí Soy Persona muy profesional Y dedicada Hola amigos ¿Qué tal? Soy Daniel Rodríguez Pitcher de Tomateras de Culiacán Y los invito a que vengan a Grand Heat Pitcher de Tomat